Hola bichejos, me decís que queréis ver la voladera interior, que hace tiempo que no la muestro. Bueno, vamos a enseñarla. Bueno, pues como veis he puesto bastantes plantas, aunque quiero poner más. La verdad, quiero poner todo esto plantado, con potos, con plantas de todo tipo, que quede todo bien verde, hacer un pequeño bosquecito, que quede esto bien chulo. Enredaderas, por el techo, quiero poner de todo. Aquí los pajaritos, pues, estén como en una especie de bosque, que es lo suyo, con plantas de interior, para que las plantas estén bien, y los pajaritos, pues, tengan aquí mucho verde donde ocultarse. Lleváis tiempo sin ver toda la voladera interior. Bueno, pues, así es como está. Aquí también quiero poner suculentas, en esta zona, que se extienden hasta el suelo. Y bueno, pues los pajaritos, aquí llevan ya bastante tiempo, están bastante bien. Quitando el problema que hubo al principio, que entró un lirón y mató a los canarios, y a bastantes crías, pero bueno, eso ya se solucionó. Se selló bien todo para que no pudiera entrar ningún depredador nuevamente. Y ahora están aquí, bueno, llevan ya años aquí, que están la mar de a gusto. Bueno, si queréis ver al resto de aves, pues, aquí están, los patos, y la perdí. Bueno, pues, aquí están, los patos, y la perdí. Bueno, vamos a echar de comer aquí a las tortús. Mira lo que hay, cabeza. Toma. Vamos, cocodrila. Gente. Es que es muy temprano. Entonces el agua, aunque hace calor, pero el agua aún está fresquita de toda la noche. No está tan activa. Ah, pero mira, ya está aquí. Ya viene. Ahí ha sumado otra la cabeza. Ya está. Jejeje. ¿Cuánto soy ya? ¡Volá! ¡Volá! Ah, ¿qué? ¿Te la han quitado? Mira, Gabriel. Esta era una de tus tortugas. Esa tortuga la trajo un amigo, Gabriel, aquí al refugio, directamente, desde Madrid. Toma anda, gorda. Si alguien quiere colaborar con el refugio, pues dejo un enlace a Paypal en un comentario destacado, donde podéis pinchar por el nombre antiguo del canal, el criadero Kimbi, y el nombre de Sonia, que es mi mujer. Y ahí podéis tener la opción de hacer donaciones por varios tramos. Es bastante sencillo, simplemente pinchar y elegir el método de donación. Cualquier ayuda, pues viene bien para seguir creando aquí el refugio. Y, como digo, dije en el anterior vídeo, muchas gracias a Toño por la donación que me hizo. Porque, bueno, he comprado piensos, he comprado plantas, y todo esto, pues es vida que le estamos dando, hola mi linky, que le estamos dando aquí el refugio. Así que, con vuestra ayuda, pues esto sale adelante mucho más rápido, porque la verdad es que hace falta muchísima ayuda. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.